Hola, 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 Choloji. Ahora, ¿por qué usted es rechazado y se queda aquí todo sin hacer nada? ¿Por qué usted no usa sus habilidades de hombre y seduce a algunas señoras por allí? Nah, el hombre se todo bien. Sería un error de mí a bailar con otras chicas, mientras que mi supercaliente novia está perdiendo lejos de su lecho de muerte las madres. Dude, Anidas, vea. Quieren muchísimos bebés calientes en el embuje del flujo. ¡Bailan con ellas! ¡Wow, baby! Hágale oye tan de niña allí mismo. ¿Quién está el hablando aproximadamente? Su piel es tan bonita como la luna de medianoche, la voluntad que usted baila conmigo, oh bonita. ¿Usted me puede ver? ¿Cómo la lata no la cede su hermosura del otro lado de la sala? Entonces, espino que tengo este baile? Pero aún no le conozco. Pues bien, el bebé, con que siento como la he sabido mi vida entera. El pozo no es usted la persona fascinante. Usted es la chica más hermosa en el mundo. ¿Cómo es posible eso que usted aún me pueda ver ahora mismo? ¿So bailará usted conmigo? Sí, girl, porque no, no tengo nada mejor para hacer. ¿Cuál está él haciendo por allí? Todo parece ser que él baila por sí mismo. Él extraña a su novia tanto que él imagina bailar con ella. Él se parece a un idiota. Eso es porque él está borracho. Sí, ¿estamos algo al respecto de esto? No, Holmes. Esto es muy entretenido. Los alquileres lo ponen en YouTube. No, no deberíamos aprovecharnos de nuestro amigo. Él no siente todavía aprenado a hacerse de su novia pudiendo asistir a la fiesta. Usted es correcto. Los alquileres sían amigos honorables y vivían por encima de la influencia. No le puedo creer a estas personas del ghetto por acá. Se mantienen encontradoce inesperadamente con usted y aún no darán lo siento. Les debería hacer de ser apenado. El tabú no se preocupe por eso. Justamente no me pueden ver. ¿Cómo que no le puedan ver? Pues bien, se mantienen encontrándose inesperadamente conmigo porque la verdad es estoy muerto. ¡Ho, ho, ho, ho! Usted es muy divertido. ¿Por qué lo haría que usted dice eso? ¿Por qué es la verdad? Hmm, no solo es usted bonito, pero usted tiene un gran sentido del humor. Pues bien, usted se va a una estaca pequeña. Tal vez deberíamos obtener algo para beber. Espere aquí mismo mientras voy a la barra. Um, Sebastian, cuando le dije a usted que baile con alguien, quise decir con un socio. Bailaba con un socio, la chica más preciosa en todo México. Usted ha tenido más de lo debido para beber a mi amigo. Usted bailaba todo por usted mismo allí afuera. Um, bien. ¿Dónde es él apagándose para ahora y por qué es él subyuntando dos bebidas? Sé que él extraña a su novio, pero esto va demasiado lejos. Aquí hay seis bebidas, mi señora. Gracias por el baile. Ha sido un tiempo muy largo desde que tuve tan placer. Bailemos otra vez luego. Tengo que ir ahora, lo siento. Por favor, no vaya. De lo yo debo ir, voluntad, que usted conmigo. Adiós, de despedida. ¡Ay, Dios mío! Baile con un fantasma. La chica que bailaba con ella fue un fantasma. Un momento, ¿fue ella se vestió de blanco? Sí, ¿que eso tiene que hacer con cualquier cosa? Usted vio el espíritu de Cristina María González Ramírez Arriguez de la Cruz. Ella fue la hija de una de las aristocracias locales que vivió en esta región más de lo que cien años atrás. Ella murió de consumo la noche antes de su primera pelota, y ellas dicen su espíritu algunas veces asiste a los bailes locales. Esperar y afirmar que uno de los bailes haya atido mal. No baila con otras chicas otra vez.